Bienvenidos a Decent Confused, el podcast acerca de Led Zeppelin. Y siguiendo con la historia, ya la mitad del grupo estaba lista, pero aún faltaban dos partes esenciales, la voz y la batería. Jimmy Page había pensado en Kid Relf, el ex cantante de los Jarbirds. A pesar de que el alcoholismo de ellos estuviera afectando a la banda, Jimmy lo consideraba, pues pensaba que era un buen cantante, y pues no sé si desafortunadamente o afortunadamente a Kid Relf no le interesó el ofrecimiento, pero recomendó a un cantante de Birmingham que estaba en una banda llamada Hoops Tweedle, acompañado del manager Peter Grant, quien sabía del potencial del guitarrista, o sea de Jimmy Page, fueron ambos y a pesar de que la disolución de los Jarbirds ya había tenido lugar, Page decidió continuar con Peter Grant y le pidió que fueran hacia la región de los Midlands para escuchar a aquel desconocido llamado Robert Plant. Jimmy cuenta que cuando escuchó por primera vez a Robert Plant, pensó que era algo extraño que ese muchacho o ese tipo, que tenía una personalidad bastante retorcida, no era posible que con esa voz tan prodigiosa siguiera en el anonimato. Lo vio actuar en un bar para estudiantes ante no más de 12 personas, era ese tipo de lugar en el cual el grupo está solo para amenizar, para servir de fondo a las risas y las conversaciones de la gente. De cualquier forma, le pareció que Robert era fantástico, su voz poseía una calidad excepcional y muy distintiva. Le preguntó si le gustaría irse al grupo y aunque tardó algunos días en darle la respuesta, terminó por aceptarlo. De hecho, hasta ese momento, Robert Plant todavía no tenía muy bien claro qué tipo de música iban a tocar. Muchas de las veces, cuando los grupos van a tocar, que están tocando y son realmente desconocidos, sucede este tipo de situaciones, donde realmente es solamente algunos lo toman como ruido o música de fondo y todo lo demás es las ondas que trae cada uno de los que oyen o del auditorio que está ahí presente. Solamente unos cuantos van con el interés de ver a la banda, los demás van a ligar, a tomar o a divertirse, pero dejando a un lado a la banda. Jimmy Page le preguntó a Robert Plant que si le gustaría unirse a este nuevo grupo. La respuesta tardó. No sabía exactamente qué iban a tocar, si hard rock, blues, psicodélico, rock pop, etc. Pero Jimmy Page, ya que escuchó a Robert Plant, tuvo una idea muy clara de lo que iba a lograr. Plant viajó a Londres con Jimmy en la casa de él, en la ribera del Témesis. Exploraron sus gustos musicales. Escucharon infinidad de cosas. Desde Buddy Guy hasta String Bands, donde Moody Waters hasta Elvis Presley. De pronto, Jimmy Page puso un disco de Joan Baez y eligió un tema especial. La dramática versión de la cantante norteamericana llamada Babe, I'm Gonna Leave You, una vieja canción folk. Y le dijo a Robert, quiero un grupo capaz de tocar una canción como esta, pero con un arreglo fuerte, con muchísima luz y a la vez con muchísima oscuridad. Todos los seguidores de Led Zeppelin saben bien que Babe, I'm Gonna Leave You es el segundo track del primer disco de la banda. Y si no lo sabes, bueno, aquí te lo estoy diciendo. Es una canción que en realidad está muy padre. Te voy a, fíjate bien, el sonido que hace en la guitarra, hace algo más o menos así. Bueno, si la has escuchado, esta canción tiene ese corte en la menor. Ahorita, bueno, se me ocurrió tocar un poquito la guitarra para que escucharas más o menos cuál es la canción de la que te estoy hablando. Y aparte, bueno, no la toco precisamente bien también por aquellas del copyright y no quiero que me quiten el episodio. Y es por eso. Pero esa canción, Babe, I'm Gonna Leave You, empieza, es la canción número dos. Y Plan no solo contribuía con su voz, sino también en la sección de ritmos, ya que al saber que hacía falta un baterista, él recomendó a un amigo de él, de esa misma zona por donde él se presentaba, alguien llamado John Bonham. Robert Plan recuerda aquel momento muy claramente. Dice, Jimmy necesitaba un baterista que pudiera marcar los tiempos y que realmente supiera tocar. Y el único a quien él conocía y con quien había alternado con alguna asiduidad era Bonzo Bonham. Le prometió a Jimmy que lo localizaría, así que se dirigió a Oxford, donde John vivía en aquel tiempo. Lo anduvo buscando durante varios días hasta dar con él. Le dijo fácilmente, mira, tienes que unirte a los nuevos Yardbirds. Pero, no parecía muy convencido. Le respondió, bueno, yo aquí estoy bien, o no, es una vieja entrevista. En una entrevista, John Bonham mencionaría que había muchas cosas que considerar antes de aceptar. Por aquellos días, tenía un trabajo seguro, tocando con Tim Rose y ganando 40 libras a la semana. Además, había la probabilidad de ir a tocar con Joe Cocker. Sin embargo, pues ya había quedado con Robert Plant en los Crawling King Snakes y en la banda of Joy y le gustaba lo que hacía. Aparte, estaba Jimmy Page, quien era un músico muy respetado. Por lo tanto, el buen Bonham aceptó. Y así queda formada la banda de New Yardbirds. Recuerda que el nombre de Led Zeppelin todavía no existía para este tiempo. A pesar de que ya estaban los cuatro integrantes, perdón, era algo que llevaría un poquito más de tiempo. Todavía, ensayos y quizá algunas presentaciones las harían con el nombre de New Yardbirds, pero eso iba a cambiar. Yo soy Andy Ortiz. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que van a ser tan cortos o tan largos según la información que te voy compartiendo y según lo que se vaya presentando por cada etapa de la historia de Led Zeppelin. Nos vemos aquí en la siguiente emisión. Hasta luego.